Este es Fecuentes. Cristian, qué alegría tenerte de nuevo por aquí, de nuevo en Madrid, pero esta vez en el You Music Hotel, en el Teatro Albéniz, este mítico teatro. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy contento, muy feliz de volver a Madrid ya por tercera vez y la verdad es que deseando la acogida de Madrid que siempre es súper calurosa. Oye, ¿cómo estás viviendo esta revolución que está siendo Ghost? Yo no sé si al principio de todo esperabas esta acogida por parte del público que está teniendo en todas las ciudades de España, además. Sí, la verdad es que hemos llenado en todas las ciudades a las que hemos ido y es sorprendente, pero por otra parte es que la historia es tan bonita y cómo se ha hecho el musical. También el boca a boca, la gente que viene a verlo sale tan ilusionado y tan maravillado con todo, porque desde los efectos especiales, la magia que hay dentro de la historia, hasta la comedia, hasta la historia de amor, hasta mi trama de malvado absoluto, todo hace que en conjunto sea un engranaje perfecto y creo que tanto divertido, afable, rápido y explosivo. O sea, lo entiendo, entiendo esa acogida y espero que siga siendo aquí igual. Oye, ha pasado ya algún tiempo, algunos añitos, pero ¿tú recuerdas cuando audicionaste esa llamada para decirte, ¿estás dentro? Sí, sí, lo recuerdo, lo recuerdo porque además fue como largo el proceso de selección y me hizo mucha ilusión. Había una parte en la que, bueno, como todos los castings, pues tienes tus dudas, no sabes de repente qué va a pasar en tu vida, porque es como que siempre tienes problemas así de, Dios mío. Bueno, y yo tenía muchas ganas de goce, había visto la producción de Broadway y me parecía preciosa, con lo que dije, quiero estar ahí. Y cuando me llamaron para ofrecerme Carl, me sorprendió muchísimo, porque es verdad que yo audicionaba siempre para el personaje de Sam, con lo que, bueno, me dieron esa parte de alternancia con Sam y Carl, pero la verdad es que ahora, a día de hoy, después de tanto tiempo, estoy súper agradecido del personaje de Carl, porque me ha dado muchas alegrías. Ese súper personaje, como estábamos diciendo, pero después de tanto tiempo, ¿qué es lo que te llevas tú del personaje? Todavía hay larga vida Ghost, como te digo, pero al final lleváis ya bastante tiempo, son muchas funciones, el otro día 600, celebrabais aquí en Madrid. ¿Qué es lo que te estás llevando tú de este personaje, después de haber hecho muchos otros en tu carrera? De este personaje me llevo la fortaleza, porque al final es una ambición, que para tener la ambición hay que ser muy fuerte y estar muy persistente, con lo que me llevo esa persistencia de él. Y también aprendo mucho de que la ambición ya no va conmigo, quizá de repente hubo un momento cuando de repente llegas a Madrid, eres actor y quieres conseguirlo, hay una parte que es la única manera de poder estar, de no desfallecer en el intento, porque al final es muy complicado. Pero ya esa ambición pasó un poco de largo y estoy tan tranquilo, estoy tan contento y tan feliz en mi vida que estoy súper agradecido a Carl por también servirme de ese espejo tan bonito. Y esa paz, que parece contradictorio con el personaje, pero da mucha paz. Oye, cuéntanos, en todas estas funciones, que son muchísimas, ¿cuál es la anécdota con la que tú te quedas encima del escenario? Guau, pues mira, ya me lo han preguntado y es que no se me ocurre a mí decir una anécdota como que sea lejos de las que yo vivo, que al final son mil, y de lo que vivo con mis compañeros y lo que me río cuando uno se puede reír, porque también es verdad que hay veces que estás en tremendo drama y pasa algo en lo que no puedes, ¿sabes? Tienes que evitarlo, ¿no? Pero más que eso, mi anécdota personal es el día a día, son los camerinos, es los compañeros. Te juro que me llevo una compañía con la que me repetiría 10 giras más y eso no pasa siempre, o sea, es muy complicado encontrar una compañía tan afable, así que son ellos los que me llevo. Nos quedamos con eso, por esta compañía y por muchísimos años más. Muchísimas gracias, Cristian. Muchas gracias.